Parezco en una maratón. El corazón es el responsable de la trascendencia y el discernimiento. ¿Qué? ¿Qué me está hablando, mujer del futuro? ¿Cómo está la mujer del futuro? La mujer del futuro sabe que el corazón es el responsable del discernimiento. Entonces, hoy vamos a hablar de qué es el discernimiento y qué es la trascendencia. ¿Qué es trascender? Esa es una buena pregunta. ¿Qué es trascender? ¿Cómo yo trasciendo? ¿Cómo yo sé que tengo la capacidad de discernir? Hola Gladys, ¿cómo estás? Las mujeres, estamos conectando la mujer del futuro con la del presente y con la del pasado. Estamos haciendo unas conexiones cuánticas. Es cuántico porque podemos conectarnos a nivel, digamos, a la velocidad de la luz. Es como ir al futuro. Entonces, yo estoy yendo con mi pensamiento y estoy yendo con mi energía. Y voy al pasado y voy al pasado con mi pensamiento, con mi energía. Y me ubico en el presente, que es donde tengo mi cuerpo. ¿Cómo les parece? ¿Cómo les parece esa información? Bueno, vamos a trabajar hoy. ¿Qué es discernir? ¿Qué es discernir? Esa es una buena pregunta. Ayer hablábamos. Vamos a hablar hoy. Hoy vamos a hablar. ¿Qué? Ay, ¿esto por qué me está escribiendo tan raro? Estoy como escribiendo al revés. ¿Qué es discernir? Mira. Discernir. Esto está raro hoy. Estoy escribiendo raro. Ahí. ¿Cómo queda? ¿El derecho o el derecho? ¿A qué es discernir? ¿Y cómo están viendo? ¿Derecho o el revés? Hola, Diego. ¿Cómo estás? No, ahí están. Derecho o el revés. Esto me habla, me habla. Pero mira. Ay, Dios mío. Ayúdame, señor. Ayúdame, señor. A ser una persona normal y común y corriente. Mira. Ya me enredé yo aquí. ¿Cómo me salgo de acá? Ay, señor. ¿Qué enredo? ¿Es que no me están funcionando los dedos o qué? ¿O será que tengo crema en el dedo? Deme, yo me lavo las manos. Es que a lo mejor tengo aceite en el dedo y no me dejan hacer bien. Tengo los dedos untados de aceite. Ah, puede ser eso. Porque no me funciona así como estoy. Tengo en sucio los dedos. Bueno, vamos a discernir. Activa tu corazón mediante el contacto personal. Algunos afirmas que es en tu corazón donde nace la intuición. El corazón se activa mediante el contacto personal. ¿Cuál es el primer contacto que yo tengo cuando despiertan mis ojitos, cuando abren mis ojitos y cuando yo estoy en la cama y abro los ojos? ¿Cuál es el primer contacto que tengo? El primer contacto que tengo es conmigo. Y dentro de mi corazón es donde nace la intuición. Deseo profundamente que empieces a activar el amor de tu vida. Es el sentimiento más profundo. El amor todo lo cura y todo lo puede. Suena fantasía. Porque si yo estoy enferma. Porque si yo estoy gorda. Porque si yo estoy deprimida. Porque si yo estoy triste. Porque si yo estoy, entonces yo no me amo. Entonces yo tengo que hacer un pari. Este chakra del corazón es el responsable de toda la compasión y amor sin egoísmo. De la trascendencia. El amor es el responsable de la trascendencia. ¿Y qué es trascender? Ay, buena pregunta Marimelda. ¿Qué es discernimiento? Buena pregunta Marimelda. ¿Qué es tener compasión? ¿Qué es tener devoción? La sanación. O sea que en el corazón. Si usted tiene un buen corazón. Usted es una persona sana. Si usted tiene un mal corazón. Usted es una persona enferma. No sé. ¿Vos qué pensás? ¿Qué piensas? Bien. Estoy engripada. Engripada. ¿Usted sabe qué quiere decir la gripa? Gripa es tristeza. Tu corazón está llorando. Está triste. ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó a ese corazoncito de Gladys? Gladys. ¿Por qué estás triste? ¿Qué pasó? ¿Qué tristeza hay en tu vida? Estás triste Gladys. ¿Qué pasó Gladys? ¿Por qué está triste la niña? La niña está engripada. Usted sabe que la gripa es tristeza. ¿Qué le pasó a mi muñeca hermosa? A ver. A ver. Cuente a ver, mi amor. Cuente a ver. Vamos a ver qué le pasa a ese corazoncito. Ese corazón está triste. ¿Sabes? ¿Sabes? Sabes que el corazón, en el corazón está la sanación. Entonces, a esa niña que tiene gripa, esa niña que está llorando, porque la gripa es tristeza, es que los ojitos le lloran, la naricita le salen los moquitos. ¿Sabes qué es lo que necesitas, Gladys? Unos mimos. Necesitas unos mimos de la mujer del futuro para que venga hoy, le coja a esa niña y le diga, a ver, mi amor, ¿por qué estás triste? Gladys, ¿qué pasa? ¿Por qué está triste esa niña? Porque entonces, en ese corazón hay un abandono. Gladys, mucho cuidado. Vamos a hablar de eso hoy, Gladys. En el corazón es donde te permites trascender. Cuando lo conectas con tu mente, estimulas la realidad y actividad en el cerebro. ¿Sabías, Gladys, que la, 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 quiero terminar de leer, tonificas tu sistema glandular y aceleran la secreción interna. Además, te otorga la sabiduría, la estabilidad, la perseverancia, paciencia y el equilibrio mental ante el sufrimiento o el placer. En este momento, tu corazón, vamos a hablar de, del corazón. Ay, pero antes de eso, ayúdenme a compartir. Esto es todo un proceso. Compartir con alegría, compartir en la página, me ayudan a compartir en algún grupo. A ver, a ver, ¿dónde me van a ayudar a compartir ustedes, señoritas? El corazón. Dios mío, ayúdame, señor. ¿Por qué me pasa esto a mí? Señor, ayúdame. Mira, no encuentro. No, es que esto, esto es. Disculpenme, es que, a ver, no estuve de cumple y vino mucho frío. No, estuve de cumple y vino mucho frío. Si digas de mentiras, Gladys. Gladys, dígase mentiras. ¿Quiere otra mentira? A ver, no estuve de cumple y vino mucho frío. Como nos decimos de mentiras. Oh, my God. Nos decimos mentiras. Ay, no me diga mentiras. Mentirosa, mentirosa. Estuvo de cumple. Estuvo de cumple y no llegó quien esperabas. Estuve de cumple y no la felicitó la persona que quería. Estuve de cumple y nadie se acordó de tu cumpleaños. Y cuando estuve de cumple y no te cantaron el Happy Bird. Ay, te voy a cantar el Happy Bird y te voy a alegrar el corazón. Eso es lo que le pasa a mi muñeca. ¿Usted cuándo cumplió años, mi Gladys hermosa? ¿Cuándo cumplió años, Gladys? Porque no le cantamos el Happy Bird. Gladys cumplió años y no le cumplimos y no le cantamos. Gladys, Luisa, se me rompió el celular y me puse triste. Sí, ¿qué más se le rompió? A ver, cuente y a ver. ¿Qué más se le rompió? ¿Qué más se le rompió, Gladys? Se le rompió algo a mi niña. Gladys cumplió años y no le cantaron. Gladys cumplió años. Usted lo va a cantar a Gladys. Señorita, Gladys, ¿usted cuándo cumplió años? Voy a cantar el Happy Bird. Voy a poner una música a pasito para poderme inspirar y te voy a cantar y te voy a alegrar el corazón. Vamos a alegrar el corazón a Gladys, porque eso es lo que le hace falta a mi Gladys bella. ¿Mi canción favorita de cumpleaños? Voy a poner pasito, porque si no Facebook me quita los derechos. Vamos a cantarle. A cantarle. Happy Bird. Gladys, ¡Feliz cumpleaños, Gladys! Que Dios te bendiga, Gladys. Gladys está triste. No estuve de cumple y vino mucho frío. Y entonces Gladys está triste. Vamos a alegrar el corazón a Gladys. Entonces dice así, con inspirado acento, Gladys. ¿Te quiere un poquitico de música? ¿Qué? Quiero regalarte el corazón, porque es que yo no tengo más. Gladys, Gladys, ¡Feliz cumpleaños! Eso, Gladys. Vamos a cantarle. Que Dios te bendiga y que cumplas muchos años. Hoy, ¿qué quieres? ¡Ay, que Dios te regale vida! ¡Felicidades a la niña hermosa! ¿Quién no le cantó cumpleaños? ¿Quién estabas esperando que te cantara el cumpleaños y no fue? ¿De quién estabas esperando esa llamada? A veces queremos que nos celebren el cumpleaños, que nos digan, ¡Feliz cumpleaños, Gladys! Que nos pongan la torta, que nos festejen. Pero a veces estamos tan ocupados que se nos olvidan los cumpleaños. Yo no te felicité, no sabía que cumplías años. A veces es porque no lo sabemos. Que Dios te bendiga y que cumplas muchos años. Hoy que estás cumpliendo años, que Dios te regale vida. Este es mi mejor regalo. Hoy te quiero regalar al dueño del sol y el mar. Que no puedo dar, pero sé que vale más lo que hay en mi corazón. Que Dios te bendiga y que cumplas muchos años. ¡I love you! ¿Sabe qué le hace falta? Un abrazo. ¿Sabe qué le hace falta? Vea, yo no estoy allá, señorita. Pero vamos a hacer un... Voy a hacerte un abrazo virtual. Así, con el corazón. Me voy a poner unos... Vamos a hacerle una fiesta, Gladys. Sí, vamos a hacerle fiesta a esa muñeca. A mí me encantan los ballenatos. A mí me encanta la rumba. A mí me gusta la fiesta. A ver, ¿dónde está Gladys? Gladys, te voy a dar un abrazo. Vamos a ponerle una fiesta. Vamos a hacerle fiesta a Gladys. ¡Bravo, Gladys! Esa es la niña. Vamos a ver. Por aquí no hay... ¿Dónde están los muñequitos de... ¿Dónde están los muñequitos de cumpleaños? Gladys, que cumplas muchos años. Que cumplas muchos más. Gladys, Gladys... Amiguitos, ¿cómo están? Hola, amiguita, ¿cómo estás? Feliz cumpleaños, amiguita. ¡Bravo, Gladys! ¡Eso! ¡Feliz cumpleaños! ¿Cómo está la muñeca más hermosa? ¡Qué mañeca muy hermosa! ¿Cómo está esa niña que está cumpliendo años? ¡Qué es esa belleza! Vamos a regalarle flores. ¡Qué cosa más linda! ¡Mira todos esos corazones que tengo para ti! ¡Ay, mi muñeca hermosa! ¡Ay, mi muñeca hermosa! Tenemos que alegrar el corazón. El primer cariño que yo me tengo que dar es a mí. El primer cumpleaños. Estoy viva, amanecí viva. Un año más de vida. ¡Qué alegría! ¡Qué emoción! ¿Cuál quién le dijo a usted que el frío le daba gripa? Eso es una mentira que estamos... El frío no da gripa. ¿Sabe qué da gripa? ¿Sabe qué da gripa? La tristeza. Una tristeza escondida que tenías por ahí. Mi hija cumplió... Ah, bueno, entonces, mis hijas... A ver, cuente a ver. A ver, mis hijas cumplieron años. Gracias. Son mis hijas las que cumplieron años. Gracias, María. Yo cumplo en junio el 16. Ah, bueno, entonces, a las niñas feliz cumpleaños. Algo pasó en el cumpleaños de tus hijas que te puso muy triste. Vamos a preguntarle a esa niña, a esa niña que te puso triste. ¿Qué pasó en ese cumpleaños? Vamos a mirar, a ver. Bueno, ya le canté el cumpleaños anticipado. ¿Listo? Bueno, ya hice la... Ya hice el pequeño obra de teatro de cumpleaños. De todas maneras, salúdame a tus hijas. Diles que feliz cumpleaños, que cumplan muchos más. Bueno, entonces, íbamos acá. Es que ando... Ando... Que me pongo corazones, hago cosas. Ok. Llego, Blade. Llego, Blade. Llego, Blade. Señoritas, ¿qué es discernir? A ver. El corazón es el responsable de la trascendencia. Entonces, el corazón, el corazón, mi corazón, lo voy a pintar mejor rojo. Mi corazón, está, está, mi corazón es el responsable del dis... Qué raro esto, ¿por qué me está escribiendo tan raro? ¿Qué es discernimiento, muchachas? ¿Qué es discernir? A mí, siempre, yo hoy voy a traer a mi niña. Porque es que la niña siempre pregunta, ¿y qué es? ¿Y para qué es? ¿Y cuándo? ¿Y cómo? ¿Y cuándo? Yo tengo que discernir. ¿Y qué es discernir? Porque es que yo tengo que saber qué es discernir. Porque si no me dicen qué es, yo no entiendo. Si a mi cerebro no le dan una definición de las cosas, mi cerebro no entiende. Porque el cerebro es lógico, el cerebro es racional, el cerebro es de conceptos. Y resulta que yo estoy conectando el cerebro con el corazón. Y el corazón no necesita saberlo todo, pero el cerebro sí necesita saberlo. Entonces, discernir. Vamos a ver qué es discernir. ¿Qué es discernir? Es distinguir una cosa de la otra. Y el corazón es el responsable de discernir, de distinguir una cosa de la otra. Está haciendo frío. Y por eso me dio gripa. Entonces, hay que distinguir. Señorita, esto va para usted, Gladys. ¿Usted está segura de que a usted le dio gripa porque está haciendo frío? ¿Usted está distinguiendo? Una cosa, discernir es distinguir. Se le perdió el celular y por eso le dio gripa. Está frío y por eso le dio gripa. Discernir es distinguir una cosa de la otra. Una cosa es que haga frío. Entonces, en invierno vamos a vivir con gripa. Vos sí crees eso, Gladys. Vos sí crees eso, Gladys. Y el corazón es el que disierne. Ok, está frío. Entonces, como el día amaneció frío, yo también estoy fría. Como el día está con calor, entonces yo también estoy con calor. O sea, que a mí me afecta el clima. Si está nevado, entonces yo amanecí triste. Si está lloviznando, entonces yo estoy triste. Si el cielo está gris, entonces yo también estoy gris. O sea, que yo soy muy susceptible al tiempo. Entonces, yo no distingo de un día lluvioso a un día de sol. No, no distingo. Gladys, gracias por decirme eso. Gracias por decirme eso. Gracias. De verdad, te agradezco muchísimo. Te agradezco. Me encanta. Me encanta. Me encanta. Me encanta porque... Porque... Se me rompió el celular y me puse triste. Ok, Gladys. Yo te voy a hacer otra exción acá. Y te la voy a mostrar. Y te la voy a mostrar para que me digas... A ver, a mí no se me... A mí no se me ha roto el celular. Te voy a mostrar algo que me pasó. Mira. Mira lo que me pasó. Mira, Gladys. Estoy triste. Porque el vendaval me dañó mi casita. Vean cómo me dejó todo. Ay, estoy muy triste. Ay, qué tristeza. Estoy triste porque esto se me... Vean, miren, muchachas. Estoy triste. Miren, estoy muy triste. El cielo está oscuro. Mire dónde quedaron las bombitas del cumpleaños de mi esposo. Y miren dónde quedaron las flores. Estoy muy triste. Se me callaron las flores. En dónde quedó todo el esfuerzo que hice. Ay, mira, mis cojines nuevos. Se mojaron. Ay, no. No puede ser. No puede ser. Todo quedó en tragedia. Estos muebles de cuero. Esto quedó así de triste. Mira, 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 mira qué tristeza. Ay, muchachas. Ay, muchachas. Yo pregunto. Las flores están tristes porque les cayó el aguacero. Mira, esta es una berraquita. Mira que no se dañaron. Pero mira, estoy triste porque esa flor se me secó. Mira, esta se secó. Pero mira esta como salió. Gladys, mira todas las cositas. Mira todas las semillitas que trae. La naturaleza, mira. Están naciendo. Mira, ya me están naciendo las semillitas, Gladys. Mira. Ay, qué emoción. Mira. Mira bien. Van a nacer de estas flores. Estas son las flores que van a nacer acá. Estas, estas. Oh, my God. Oh, my God. Mira, todas estas son flores. Ya salieron las semillas. Se me ensució la... Mira. Se ensució el agua. Ay, qué emoción. Estoy muy triste porque se ensució todo. Oh, my God. Bueno, mira. En lo que quedó, todo. Mira esta semilla. No las he sembrado. Ok. Señoritas. Puedo sentir tristeza. Sí, claro. A mí sí me dio tristeza, Gladys. Claro que sí me dio tristeza. Mira, se me cayó esto. Ven, muchachas. Vean. Mira. Hasta el bienvenido se cayó. Ay. No. Ay, no. Estoy triste porque sé que me cayó. Mi muñeco. Estoy triste. Porque el cielo está triste. Ay, señor. Bueno. Tengo dos opciones. Oh, my God. La piña. Bueno. A ver. A ver, María y Milta. A ver, María y Milta. ¿Cómo te pareció la clase de hoy, Gladys? Gracias. Hola, mi Tony. Hermoso. Córrase para allá, mi amor. Córra así. Córrase, papi. Bueno. ¿Qué aprendí hoy? El corazón tiene la capacidad de discernir. Bueno, esto es una clase de discernimiento. Estoy discerniendo. Discernir es distinguir una cosa de otra. Ok. Hubo un vendaval. Se destruyó mi casa. ¿La vieron? Se destruyó. Con tanto amor y con tanto cariño que hice lo que hice. Con tanto amor y con tanto cariño. Pero tengo que distinguir. Tengo que aclarar la situación. Discernir es aclarar esa situación. Tengo que aclarar esa situación. Déjenme un segundo que es que se me descarga el celular. Córrase para allá, mi amor. Córrase. Córrase, papi. Discernir. Señorita, ¿qué es discernir? A ver, vamos a trabajar con este corazón. Tony, no se haga ya que es que me quita la señal. Hay una diferencia. A ver. La naturaleza tiene lluvia, tiene sol, tiene oscuridad. Tiene luz. La naturaleza crece, nace, se multiplica, muere, pero vuelve y se reproduce, vuelve y nace, vuelve y muere, vuelve y se reproduce, caen las semillas. Es cíclica. Y nosotros los humanos no somos cíclicos. Nosotros los humanos lloramos sobre la leche derramada. Nosotros los humanos nos quedamos perdidos, ¿sabe? Gladys, ¿cuánto me demoré yo en bancarrota mental? Me demoré seis años para pararme de la bancarrota. Seis años de mi vida que los perdí porque perdí todo. Es como, digamos, eso que acabamos de ver en mi programa, está como, vio, cada que usted consigue, pierde. Vio, usted con tanto cariño que hizo las cosas y perdió todo. Vio, entonces yo no estoy teniendo discernimiento. Yo no estoy distinguiendo un proceso natural. ¿Qué es un proceso natural? Un día son de sol, otros días son de lluvia, otros días son de mucho calor, otros días son de mucho frío. Pero la vida continúa. Es un proceso natural de la vida. La naturaleza que me dice, nazco, crezco, muero, pero queda la semilla y la semilla rejuvenece. Ustedes ya vieron todas las florecitas que vienen. Pero la naturaleza no llora, el árbol no llora porque se le caen las hojas. Él sigue sosteniéndose ahí, él sigue ahí. Y cuando ya hay un día de sol, le vuelven y le salen las florecitas. Pero nosotros los seres humanos se nos olvida eso. Entonces, tengo que aprender a distinguir. Distinguir. Discernir, ¿qué es? Tengo que comprender. Yo tengo que comprender. Yo, Marínez de Cardona, tengo que comprender que la naturaleza es cíclica. Ok, vamos a ver. La naturaleza es cíclica. Vamos a ver, ¿cómo es el cíclico? Esto es ser cíclico. ¿Sí o no? Esto es un ciclo. Esto está escribiendo tan raro. Ciclo. Este es otro ciclo. No me está escribiendo como quiero. Este es otro ciclo. No entiendo por qué me está escribiendo. No. Entiendo. No. Me estoy estresando. ¿Usted sabe qué es estresarse? Maribelna, si se estresa, salen las hormonas del estrés, el cortisol. Se me pone vieja y fea y no, no, no se me estresa. Bueno, cuéntame qué aprendiste, Gladys, hoy. Por fin, ¿qué es discernir? Discernir es distinguir una cosa de otra. Se me perdió el celular. La lluvia me tiró todo al piso. Mañana lo arreglo. Yo no voy a dejar de ir a piscina. Yo no me voy a poner, no voy a dejar de hacer el video. Ay, el cojín. Se me olvidó traer el cojín. Ustedes saben con el cariño que yo compré sus cojines a 25 dólares cada cojín. Más caro que ni pa' qué. Y mira, se me dañó el cojín. Y me valió 25 dólares en un cojín. Los cojines más caros de mi vida. Yo nunca había comprado un cojín tan caro. Bueno, hay gente que tiene más caros. Pero bueno, pa' mí 25 dólares es mucha plata. Entonces, a ver qué... ¿Qué se me hizo el cojín? Ay, yo por estar llorando hice una escena. Ay, ¿qué más habrá por aquí debajo? ¿Qué se hizo el cojín? ¿Ustedes vieron el cojín? A ver dónde lo puse. Mi cojín. Ay, este cojín como lo compré. Con tanto esfuerzo. Lo voy a lavar porque ya lo dejé ahí. Miren esto cómo quedó. Vean. Esta fue la tragedia. Ok. Voy a traer el cojín pa' lavarlo. Voy a lavar el cojín. Vamos a lavar. Corrase para allá, Toni. No, 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 no. Se salga. Ay. Voy a lavar este cojín. Ok. Bueno. ¿Yo qué aprendí hoy? El corazón es el responsable de discernir. ¿Y qué es discernir? ¿Qué es discernir? Es distinguir. Distinguir. Y tengo que aprender a distinguir una cosa de la otra. Y tengo que aprenderme a hablar. Y tengo que aprender a decirme las cosas. Y tengo que aprender a aclarar la situación. María Imelda, el hecho de que haya pasado una tormenta, un tornado, y se te haya caído la casa. Y los cojines se te hayan mojado. Y los, las cosas se dañaron. Eso no quiere decir que yo sea de malas. Eso no quiere decir que es un castigo. Eso no quiere decir nada. Simplemente es un hecho natural. ¿Qué me pasó? Me pasó. ¿Qué tengo que aceptar? Tengo que distinguir. Que una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Simplemente pasó. ¿Qué tengo que hacer? Volver a comprar. Lavar los cojines. Y mañana, que mi esposo está, y que vamos a estar todos, vamos a volver a arreglar en la casa. Pero ya no me voy a quedar seis años llorando como hice yo, que perdí seis años. Para mí los perdí, pero bueno, era la manera que yo tenía de aprender. Y a lo mejor, si no me hubiera pasado eso, no estuviera yo haciendo estos videos, ni sería escritora. Porque si no me hubiera pasado lo que viví, por seis años me repetí y me dijo. Y me dije, si yo me muero mañana, no me llevo nada. Y no me importó nada. Y perdí las casas, perdí todo lo que tenía al carro. Llegó la grúa y se me lo llevó. Y yo dije, no me importa que se me lleven el carro. A mí no me importa que la grúa se lleve el carro. Porque cuando yo me muera, no me van a echar nada. Y por seis años viví como en una situación que se llama importaculismo. Me importa, no me importa nada. Y por seis años viví así. Entonces, ¿eso cómo se llama? Viví sin discernimiento. No discernía nada. No me importaba nada. No distinguía nada. No comprendí nada. No entendí nada. Me perdí. Pero gracias a Dios, porque Dios es lindo, porque Dios es maravilloso, porque yo lo amo profundamente. Mi mamá se enfermó de cáncer y duró un año en la cama. Y gracias a la enfermedad de mi mamá y a la enfermedad de ella y a esa depresión que a ella le dio, yo dije, Dios mío, ¿yo qué estoy haciendo con mi vida? ¿Qué hice con mi vida? ¿Para dónde me fui? ¿Qué es esto? Mi mamá me ayudó a despertarme y mi mamá ayudó a activar mi corazón en medio de esa enfermedad. Y mi mamá me dio una clase de discernimiento. Y empecé a distinguir y empecé a aclarar situaciones y a decir, estuve en bancarrota porque hubo una crisis en Estados Unidos. Y estuve en bancarrota porque solamente se caen los que se levantan y los que caminan. Porque cualquiera se cae. Cualquiera que hace un negocio se quiebra. ¿Quién le dijo a usted que porque usted montó un negocio, usted no se va a quebrar? No, 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 no. O sea, usted toma una decisión, toma una acción. ¿Y quién le dijo a usted que un niño va a caminar cuando dice que va a caminar, camina? No, se cae. Y si no, miren un bebecito de un año que está empezando a caminar y verá cómo camina con esa tembladera. Y uno dice, va a caer, se va a caer. Ay, Dios mío, se va a caer. ¿Quién te dijo que es que vos sos muy de malas en la vida porque se te perdió el celular? Es que usted es muy de malas, María Imeida, porque usted, como tenía todo de bonito, Dios la está castigando. ¿Saben yo qué pensaba? Que yo había matado a un cura y que yo estaba recibiendo castigo. Que yo tenía un karma muy grande y que por eso era que yo conseguía y perdía. Y ahora que tengo la intención de poner mi casa bonita y ahora que tengo la intención de hacer mi casa hermosa, viene la tormenta y me tira al piso. Y ahora que tengo la intención, vienen y me ponen dos tiques. Y tengo corte. Es que eso es que Dios me está castigando. Es que Dios me está castigando. ¿Dónde está el discernimiento? ¿Dónde está el saber? ¿Dónde está el saber, María Imeida? Yo sé que eso le pasa a cualquiera. Yo sé que eso le pasa al que tiene carro, al que tiene licencia y al que maneja. Yo sé que cuando hay una tormenta, eso le pasa a cualquiera. Se cayó el árbol. Se cayó el árbol. Porque eso le pasa a cualquiera. Entonces el no discernir, ¿qué es? Es estar confundido. Es estar confundido. Es ignorar. Eso se llama ignorancia. Yo estuve en la ignorancia. Bueno, tengo 53 años. Yo diría que 53 años de mi vida ignorando. Solamente llorando y viendo a los demás, cómo los demás consiguen y cómo a los demás no les pasa lo que me pasa a mí. Porque siempre me estoy fijando en el otro. Es que el otro le va muy bien. A mí no. Es que el otro consigue y ellos no pierden tanto como yo. Usted no sabe. Lo que pasa es que los otros muestran solamente lo que les conviene. Y yo aprendí a que tengo que mostrar todo. Así, mira, ve. Así. Esto es así. 360 grados. Esto es así. Esto es lo que hay. Ya me cansé de poner aquí la bandera blanca, la vida perfecta, cuando no existe. Y eso ya me ha desestresado. Eso ya me quitó el estrés. Porque ya no tengo que aparentar y quitarme la máscara. No, no me voy a quitar máscaras. Ay, usted. Muy de malas. ¿Usted qué le pasó a eso? Sí, muy de malas. Ok, ok. ¿Cuál es el problema? Ya no me pongo más máscaras. Ya no me las quito. Tan linda mi Gladys, hermosa. I love you, Gladys. Gracias por decirme que estabas triste. Claro. Ya, ya tuve la bancarrota. Ya perdí todo. Ya se me llevaron el carro. Que tenía carro del año. Y se lo llevó la grúa. Ay, que se lo lleve. Ya las casas las perdí. Que las pierda. A la final, cuando yo me muero, no me llevo nada. Pero no me puedo quedar ahí. ¿No ve que si me quedo ahí, agarro una depresión? ¿Qué fue lo que me agarró a mí? Y entonces, ¿cómo salí de la depresión? Pues me puse a escribir. Sin saber escribir. Porque soy contadora pública. No tengo nada que ver con escritura. Y sin embargo, dije, no sabes qué. Déjame que voy a escribir. Y me puse a escribir. Me alejé de la realidad. Y me fui para otro planeta. Que era diferente a la realidad que vivía. Y mi casa se estaba cayendo textualmente. Porque no me importaba lo material. Porque dije, ¿sabes qué? No me importa. Me importa. No voy a decir palabras. No me importa lo material. Pero sí. Cuando vi a mi mamá enferma, dije, déjame un momentico. Y eso fue solamente el año pasado. Que conste. Mi mamá hace un año se murió. O sea que yo hace dos años apenas estoy como, ¿qué he hecho en mi vida? El futuro sí existe. ¿Cómo yo no me voy a preocupar cómo va a ser mi vejez? ¿Cómo yo no me voy a preocupar dónde voy a vivir cuando yo esté vieja? ¿Cómo yo no me voy a preocupar por mi salud? Si vi que mi mamá la mató la depresión. Se suicidó. La depresión es suicidarse. Eso es cometer algo contra mi cuerpo. Mi cuerpo es sagrado. ¿Cómo yo voy a permitirme estar así? Y enseguida ya se murió y me engordé. ¿Por qué? Porque mi inconsciente dijo, Tiene que comer porque o si no se va a morir como se murió su mamá. Adivinen quién es mi papá. Aló. Ah, bueno, yo todavía estoy haciendo el video. Sí. Bueno, entonces cuéntame qué aprendiste hoy. Yo hoy aprendí mucho. Gracias, Gladys. Me encanta cuando me escriben, porque cuando me escriben, yo puedo como reflejarme en ustedes y puedo realmente aclarar. Bueno, ¿qué aprendiste de lo que es discernir? A ver, a ver. ¿Qué aprendí yo? Yo no sé. A mí se me olvidó. ¿Cómo está la hoja de Gladys? En blanco. ¿Cómo está la hoja de María Imelda? En blanco. Hoy fue una nueva clase para mí. ¿Qué aprendí yo hoy? A ver, vamos a sacar, a sacar el, a ver, yo no sé si está hoy, ¿cómo es? ¿Quiénes están por aquí? Voy a saludar, voy a preguntar qué aprendieron y yo voy a escribir qué aprendí, ¿ok? Vamos a ver qué aprendieron aquí o qué me han escrito. A ver. Hola, María Soria, ¿cómo estás? Gladys, Gladys, Gladys. Está linda. Le cambié, le cambié, le canté Happy Verde y era para las hijas. En fin, no importa, Gladys. Bueno, vamos a ver qué aprendió Silvia Chávez. Sí, ¿qué aprendiste? Bien, estoy agripada. Yo aprendí que la tristeza, que la gripa es una tristeza y que tienes el corazón triste. Ok, eso aprendí yo hoy. Tienen ya el cuaderno, tienen los colores, me hacen el favor y me van escribiendo que yo voy a hacer mi tarea. A ver, niñas, vamos a sacar la niña. Vamos a sacar nuestra niña. Ok. ¿Qué más aprendí? ¡Ay, llegó Jenny! Jenny, Jenny. Bravo, bravo. Yo le hago barra a todas estas muchachas, a todas estas mujeres del futuro. ¡Llegó Noli! ¡Llegó Noli! ¡Eso! No, estuve de cumple y vino mucho frío. Ajá. Sígale diciendo mentiras a su subconsciente y verá. ¡Luisa! ¡Luisa! ¡Muy buenos días, amiguita! ¿Cómo está? ¡Muy bien! Se me rompió el celular y me puse triste. Se te rompió el corazón y te pusiste triste. ¡Qué diferente! ¡Luisa! ¿La hija está de cumpleaños? Yo era la hija. ¡Luisa! Yo le canté el Happy Verde porque ya cumple en junio. Me gustaría que Guasa nos colocáramos los cumpleaños para cantarnos los cumpleaños. Que Dios te bendiga. Bueno. ¡Mari! ¡Hola, Jenny! ¡Hola, hola! ¡María! ¡María! ¡Llegó María! ¡Me encanta María! ¿Cómo estás, María? ¡Espinal Frank! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Luisa! Todas las fiestas que le hizo Luisa. Ok. Mis hijas cumplieron años. Son mis hijas las que cumplieron. Gracias, María. Yo los cumplo el 16 de junio. Hay que anotar eso en nuestro grupo. Bueno. Gladys, Luisa, Vlade. ¡Hola, Vlade! ¿Cómo estás, Vlade? Cuéntenme qué aprendieron hoy. A ver. Sí, los vi. Sí, lo vi. Es terrible. El viento lo que ha hecho. Imagínate. Sí, las flores no están tristes porque las flores entienden el proceso cíclico de la vida. Somos nosotros los humanos en los que no entendemos el proceso cíclico de la vida. Y las flores tienen más capacidad de discernimiento que nosotros. ¿Qué? 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 Las flores tienen más capacidad de discernimiento que nosotros. ¡Guau! 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 Llegó el perro. Excelente la clase de hoy. Tengo que analizar que me puso triste. Sí, señorita. Hay algo que la puso triste. Hay algo que te puso triste. ¿Cuándo pasó? Ayer, antier. Y él normalmente es una situación que ocurrió. Haga un retroceso y diga, ¿cuándo me dio la gripa? Y en el día que le dio la gripa, ese día o en esa fecha sucedió algo que te puso triste pero que no fuiste capaz de expresar ni que lo procesaste. El cuerpo te está hablando, Gladys. Ruth, Cruz. Hola, ¿cómo estás? Ruth, llegó. Gloria. Hola, Gloria. ¿Cómo estás, Gloria? Cuánto hace que no te veía. Sí, es cierto que todo tiene solución. Alicia Guzmán. Hola, Alicia. ¿Cómo estás? Muy cierto. El pasado nos ayuda para mejorar. Claro que sí. El pasado es las experiencias, la memoria celular es sagrada porque si nosotros borramos el pasado quedamos perdidos en el laberinto. Muy cierto lo que dices. Jorge Pineda. Angélica Morales. Hola, ¿cómo estás, Angélica? A ver, vamos a ver qué aprendió Alicia. Dice, Alicia Guzmán viviendo la vida de los demás y eso es depresión. Exactamente. El presente es un regalo y mejor trabajar en uno para ser mejor. Exactamente. Mira, yo mucho tiempo me comparé con los demás y por qué los demás consiguen y por qué los demás progresan y por qué los demás tienen y yo por qué lo pierdo todo. y es que a los demás le va muy bien y a mí me va mal. No, señora, usted no le va mal. Lo que pasa es que usted si hace negocios pierde. Los otros nunca han hecho negocios. Entonces, como ellos nunca han hecho negocios y toda la vida trabajaron de empleados, pues, el empleado, no sé, más fácil para el empleado. ¿Aló? ¿Aló? Sí, habla con Imelda. ¿Cómo estás? Ay, Carlos, ¿cómo estás? Ay, sí, sí, estoy interesada en ese proceso porque el apartamento me lo entregan en junio con la ayuda de Dios. Creo que entregan los apartamentos. Pero entonces, en este momento yo estoy en una clase y será que te puedo llamar, este es tu número de celular, te puedo llamar en 15 minutos. Ah, listo, Carlos, entonces yo te llamo ahorita, listo, por ahí en 15 minutos te llamo porque sí estoy interesada. Bueno, pues, que estén muy bien, chao. Vale. Muchachas, muchachas, como ya no estoy en depresión, ya me, ya, ya me, ya estoy pensando en comprar propiedades. Qué bueno, qué bueno, invertir, pensar en mi futuro. Si voy a, si me muero mañana, ok, me muero, pero si no me muero mañana y llego a la edad de mi papá que tiene 80 años, cómo voy a vivir cuando tenga 80 años. Dónde voy a vivir, en la casa de mis hijos. Mucho cuidado, que si usted no piensa en el futuro, usted no puede depender de los hijos porque los hijos también van a tener su propia vida y los hijos no son responsables de los padres, señoritas. No vaya a creer que usted la van a mantener los hijos. Así no funciona. Usted tiene que hacerse cargo de usted. Es un error que nosotros pensamos que los hijos se van a hacer cargo de nosotros. Eso es una mentira. Los hijos tienen que hacerse cargo de ellos mismos y tienen que empezar a pensar en el futuro. Así, señorita Luisa, que como usted apenas tiene 28 años, va a ir pensando qué plata, qué dinero voy a conseguir para que cuando tenga 50 y me jubile. Ustedes ya no se van a jubilar. Tienen que tener propiedad, terrenos, tener. Ese es el primer modelo de supervivencia que hay, el tener. Cuando yo tengo propiedad, cuando yo tengo dinero, cuando yo tengo el territorio, entonces el cerebro me presta neuronas porque si no se queda en estado de supervivencia. ¿Y qué tiene que ver eso con lo que estamos hablando? Mucho. Bueno, vamos a ver qué más aprendimos. A ver, cuéntenme qué más aprendieron. Por aquí, Alicia, a ver, es que me perdí. Excelente la clase de hoy. Tengo que analizar que me puso triste. Perfecto, listo. Eso espero. Rudola, ¿cómo estás? Gloria, gentliola, ¿cómo estás? Sí, es muy cierto. Aprender que todo tiene solución. Las flores, se caen las flores y ¿qué pasó? ¿Vio cuántas semillitas hay debajo de cada flor? La naturaleza es hermosa. La naturaleza es divina. No se queda pensando, ay, se me dañó la flor, se me dañó. No, ahí abajo vienen un poco de semillas. A mí, yo amo esto, pero yo nunca lo había mirado así. Sí, es cierto, aprender que todo tiene solución. Muy cierto, lo pasado nos ayuda a mejorar. exactamente, el pasado nos ayuda a mejorar. Hola, Freddy, ¿cómo estás? Hola, Marco Cardona, ¿cómo estás? Muy cierto lo que dices, muy claro. Jorge Pineda, hola, ¿cómo estás? Alicia dice, viviendo la vida de los demás y eso es depresión. El presente es un regalo y mejor trabajar en uno ser mejor. Yo hoy soy mejor que ayer, pero menos que mañana. ¿cómo les parece? Hoy soy mejor que ayer, pero soy menos que mañana porque mi trabajo es trascender y trascender es trasladarme de un nivel a otro. Esa es, nos faltó trabajar la palabra trascendencia, pero por ahora con la claridad del discernimiento quedó muy claro. Yo también ya perdí todo. Exactamente, y volví a hacer y sigo haciendo. Amo a Dios, Él está en mí. Agradezco todas las batallas que pasé porque así aprendí exactamente. O sea, el perderlo todo te está diciendo que fuiste capaz de conseguir. Entonces, también sos capaz de volver a emprender. La flor perdió todos sus pétalos, pero ¿qué hay ahí? Puras semillas, puras semillas. Y es simplemente que vuelva el sol y le vuelven y le aparecen y le brotan los pétalos. Entonces, yo soy una semilla también, pero es una forma de ver la vida. es una forma de ver la vida. Eric Martínez, hola, ¿cómo estás? Aleida, hola, ¿cómo estás? Bueno, muchas gracias. Esto fue lo que aprendí hoy y ahora que escribo, ¿cómo se llama la obra? ¿Cómo se llama la obra del reto? El corazón, la mujer del futuro sabe, del futuro sabe que, ok, la mujer del futuro sabe que, el corazón, el corazón es el responsable del discernimiento. Ok, entonces, ¿cómo entendí yo qué es discernir? Vamos a poner a dibujar esta muchachita. Discernir, ¿qué es discernir? Ah, ya sé qué voy a hacer. La tragedia de todo. Discernir es que se cayó, discernir es que hubo una tormenta, que hubo mucha lluvia, hubo mucha lluvia, que todo se perdió, que se perdieron mis flores, es perder, perder, que todo se cayó, todo se dañó, pero ¿qué es discernir? Discernir es que mañana vuelve y sale el sol, mi amor. El sol no se acabó, sigue saliendo el sol y aprendí que a una flor se le caen los pétalos, pero que debajo de esa flor hay otras semillitas. Ustedes vieron todas las semillitas que hay y aprendí que la naturaleza es sabia y que tengo que discernir, y discernir es distinguir que estos son ciclos, que la naturaleza es cíclica. Esto fue lo que yo aprendí hoy. Este es mi muñeco. La mujer del futuro sabe que el corazón es el responsable del discernimiento. Discernir es distinguir un día de lluvia de un día de sol y que la naturaleza es sabia, la naturaleza distingue. Hoy es lluvia, todo se perdió, mañana sale el sol, vienen las semillas y vuelven y brotan. Eso entendí yo hoy de lo que es discernir. Discernir es, hoy perdí, sí, se le cayeron los pétalos, sí, pero ¿qué pasa con la flor? La flor vuelve y nace. La flor no se queda llorando. Ay, se me cayeron los pétalos. Ay, que voy, yo no he visto eso. En cambio nosotros los humanos perdemos una cosa y lloramos por el resto de la eternidad. Amén. Y es que toda la vida yo he perdido, es que yo toda la vida he sido de malas y resulta que programamos hasta nuestros hijos y a toda la descendencia con el mismo programa de que es que perdemos todo. No señor, usted pierde porque usted consiguió. Punto. Así de sencillo. Y porque las decisiones que tomó no fueron las mejores, pero la oportunidad está todos los días. Bueno, así quiero ver la vida, ¿no? No quiero llorar más sobre la leche derramada. Bueno, mañana nos vemos. Mañana continuamos con el corazón. Es el responsable de la trascendencia. Una cosa es discernir y otra cosa es trascender. Entonces, cuando yo ya aprendo a discernir, a distinguir, a comprender, a aclarar la situación, aprendo a ver que una cosa es una cosa y que otra cosa es otra cosa, entonces, ¿qué pasa? Ya trascendo. Entonces, mañana vamos a ver qué es trascender, qué es pasar de un nivel a otro, qué es hacer ese proceso y eso es lo que estamos haciendo. Chao, mañana nos vemos. Chao. Pásenme la foto. Chao. Chao. Chao.